La Academia de Básquetbol Halcones Orizaba estará participando en un mundialito de básquetbol en el puerto de Veracruz. Lo anterior reveló el director de la Academia, Eugenio Peláez. La Academia y ahorita el proyecto que se tiene en un futuro es ir a participar al mundialito en Veracruz con las categorías 2006-2007, 2008-2009. Ahorita tenemos un cuadrangular bastante interesante en el cual está Covae, está el Colegio México, la U15 y Halcones Rojos de Orizaba. Actualmente estarán participando con categorías varoniles y tienen partidos de fogueo. Es de extraordinario nivel, vienen equipos de todo el estado, no sabríamos todavía contra quién nos vamos a enfrentar porque apenas se están llevando a cabo las inscripciones. Halcones ha tenido gran participación en torneos de invitación, alzándose con la victoria. Antonio García, RTV, Más Deportes.